Los pies, estamos justamente, proféticamente en los dedos, los dedos de los pies. Recuerden que, lógicamente, tenemos diez dedos, y cada uno de los dedos tiene una representación aquí. En estos días finales, dice la Biblia, en los días de estos reinos. Vamos a compartir una lectura de un versículo, que está aquí en Apocalipsis, capítulo 11, y versículo 15. Encabezamos esta exposición con este versículo. Apocalipsis, veis en el capítulo 11, y versículo 15. Dice aquí, El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían, Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Confirmada la palabra, que declara que el reino de Cristo es para siempre. ¿Cuánto puede creer? Y Él reinará por los siglos de los siglos. Y dice la Biblia, el pasaje que leímos en la Biblia 2, que en los días de estos reinos, Dios levantó una piedra, no cortada con manos humanas, sino Dios. Y esa piedra es la roca, que estamos compartiendo sobre ese asunto de la roca, Miel de la roca, los martes en la mañana, a las 11, y esa roca es Cristo. Amén. Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. El único que tiene autoridad para decidir los asuntos de este mundo. Miren, realmente, como ustedes conocen, los hombres hoy día en la tierra, están tomando muchas decisiones atrevidas. Atrevidas, atrevidas, sin pensar que todos los reinos del mundo han de ser desechos por el poder de Dios. Amén. Esa piedra es Cristo y va a venir para demoler, según la palabra de Dios, no solamente va a demoler los dedos, viene de arriba, va a demolerlo todo hasta acá y todo será hecho polvo, destruido por el poder de Dios. Entonces, lo que está diciendo aquí es que todos los reinos de las distintas etapas históricas del mundo, todos serán destruidos, demolidos, todo será destruido. El mundo de hoy está envuelto en una serie de asuntos, pero cuando nos ubicamos en esta revelación que tuvo Nabucodonosor y nos dejó que ir en la palabra, que Daniel escribió, porque Daniel fue quien interpretó justamente el sueño de Nabucodonosor. y Daniel proféticamente nos escribió y nos dejó todas estas informaciones maravillosas. Por tanto, hay una importancia histórica extraordinaria. Así que nos vamos a detener un poquito en esta imagen, nos detendremos aquí, en los dedos de los pies, porque esa es la parte histórica que realmente yo creo que es la que más nos importa ahora. Y nos interesa todo, porque todo tiene un contenido de información profética muy maravillosa en toda la Biblia y en todos los libros proféticos encontramos maravillas. Pero muchas de esas, muchas de las profecías caen en una categoría histórica. Pero hemos venido hasta ahí, porque tiene una categoría al 100% vigente. Hay cientos y cientos de profecías que se cumplieron en la historia, en distintos tiempos, etapas y reinados y culturas del mundo. Pero se han venido cumpliendo ahí poco a poco todas. Pero como estamos viviendo nosotros hoy día, nos ha tocado vivir esta última etapa de la Tierra, del mundo. Nos, como dijimos el miércoles pasado, no sabemos cuánto tiempo va a tomar este último tiempo. Yo dije, en una predicación no hace mucho, que estamos viviendo los últimos días. Lo que la palabra de Dios dice, los últimos días. El Evangelio y las cosas que ocurrirán, bueno, que están ocurriendo en los últimos días. En la generación presente, tiene, tenemos todos, el privilegio y el gran honor de ver cumplimiento profético en nuestros rostros, verlo cumplirse. Amén. Ustedes y yo tenemos, debemos alabar a Dios por eso. Amén. Glorificar al Señor. Los pies de la estatua, allí hay un secreto grande. Estos dedos, hablan del gran acontecimiento o de los grandes acontecimientos que van allá, ya están, ya están, ya están sobre la Tierra. Esta gran imagen está representando los tiempos. Los tiempos, ya dijimos, voy a repetir algo que dije en el mes repasado, para enlazar y continuar allí y refrescar. Hablamos de los tiempos de los gentiles, ¿se acuerdan? Los tiempos de los gentiles que comenzó en el 605 antes de Cristo. Y va a terminar, cuando ya el Señor venga y termine con estos reinos, a la venida del Señor, pues ahí termina el tiempo de los gentiles. Ahora, importante para nosotros, muy importante y debemos recordar, que hay aquí, en este cumplimiento, una representación de los sistemas, los sistemas del mundo. En estos sistemas voy a mencionar lo siguiente. Y menciono especialmente, cinco puntos importantes que abarcan los sistemas del mundo que estarán imperando hasta que Cristo venga. Porque estamos en la última etapa. Por ejemplo, en estos cinco puntos, tenemos sistemas políticos, sistemas culturales, tenemos también sistemas económicos, sistemas militares y religiosos. Digo religiosos porque no estoy pensando solamente en los cristianos. Porque el cristianismo no es un sistema. Ni es religión. Ni es religión. Es un estado de vida eterna y abundante. Amén. Que vino del cielo. Por tanto, no se habla de religión. Las religiones fueron, fue compuestas, los fueron, son millones las que hay. Compuestas aquí en la tierra, por obra del diablo, que usando humanos, seres humanos, envueltos en esta necesidad que tiene el hombre de Dios. Dios, un vacío que el hombre tiene de Dios para buscar y adorar, tiene que hacerlo. Y si no encuentra a Dios, adorar a un palo, una piedra, un animal, un río, la luna, el sol, en fin. Algo va a adorar. Y el hombre en ese afán, por no buscar a Dios, se han inventado, por empujar el enemigo, miles de religiones y hoy adoran a otro pedazo de pago. Todo eso. Hace una imagen, ¿verdad? Y la adoran. Tremendo, ¿verdad? Pero es algo 115. Habla de eso. Ahora, Jerusalén, entonces, queda políticamente envuelta en una situación muy fuerte, más no envuelta en el pensamiento del mundo, porque, aunque los judíos, actualmente inclusive, no han aceptado a Cristo como nación. Hay cristianos y grupos, pero como país, todavía. Pero a pesar de eso, Dios tiene palabras con ellos. Y las palabras que papá Dios tiene, las va a cumplir. ¿Cuánto pueden creer eso? Amén. De todos modos, las va a cumplir. Sí, dice la Biblia, que aunque nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Por eso Dios es fiel para siempre. ¿Cuánto lo creen? Amén. No fallará el Señor. Y lo que nos ha dicho, va a llegar. Lo que nos ha dicho, se va a cumplir. Voy acá a leer un versículo aquí en Lucas. Lucas capítulo 21. Lucas 21 y versículo 24. Aquí ya lo tengo aquí. Ustedes lo tienen también. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Es una referencia que la cito para recordarles que ya se les había dicho, pero me conviene recordarles eso ahora también. Sigamos adelante. Quiero que entiendan bien lo más que puedan lo que estoy diciendo y ese es mi propósito, que sea lo más claro posible en esta ocasión. Bueno, continuando aquí, en estos asuntos, hoy día, los sistemas que van a ser manejados por el anticristo, que se llama la bestia, ese es el nombre que tiene el anticristo, la bestia, y hay una computadora gigante también, que tiene su nombre, la bestia. Hoy día, están representados los sistemas por los diez dedos de los pies. Y esto significa que, aunque hay una línea de interpretación, distintas líneas de interpretación, y respetamos todo eso, respetamos lo que cada quien entienda, pero, aunque los diez dedos van a representar diez estados que se van a levantar, pero sin embargo, representan a todos los gobiernos del mundo. Y de ellos, el anticristo va, por obra del anticristo y del satanás, va a haber un espíritu, un demonio, que le hable a los gobiernos, al oído, para que ellos decidan unirse al anticristo. Y ese espíritu satánico los va a convencer para que se unan. Bueno, de todos ellos, entonces, serán seleccionados diez, diez naciones, o diez grupos, no sé si dos naciones se unirán para ser una, pero son diez. Diez poderes, diez naciones, diez poderes, militares, políticos, religiosos, todo eso que ya mencionamos. Y estos diez gobiernos serán la fuente de donde se va a alimentar para trabajar con los seres humanos y con los países, el anticristo. Va a tomar como punto de partida esas diez naciones que se van a levantar. Bueno, algunos pueden decir, ya se han levantado. Ahora, hablamos el miércoles, que en estos videos, las diez naciones, y las que hay también ahora en el mundo, tendrán una serie de relaciones, pero no unidad. Hay dos cosas que van a estar ausentes, absolutamente ausentes. Una es ausencia de unidad. No habrá unidad. No habrá unidad en ningún sentido. Habrá relación. Alianza. Habrá alianza. Alianza. Alianza política, alianza religiosa, alianza militar, alianzas culturales, todo tipo de alianzas. Y convenios y tratados guiados por las Naciones Unidas, que será la promotora hoy día que ya está promoviendo eso. Y se están dando los pasos necesarios para elegir al gobierno mundial que va a abrir paso y a organizar estos asuntos de las diez naciones que van a ser utilizadas. Ahora, esta línea de entendimiento es buena que la refresquemos, porque es necesario entender eso. Si no entendemos eso, entonces vamos a tener el problema para ubicarlo bien en la actualidad perfecta. Por eso yo siempre pido que seamos los más entendidos posible. No somos, bueno, todos somos humanos, por supuesto, pero que Dios, tu Espíritu, nos guíe y revela las cosas. Entonces, creo que hoy, hoy por hoy, ya estamos en estos reinos comenzando los primeros pasos. Y quiero ubicarlo hermano en eso. Yo lo creo, lo afirmo y lo busco en la Biblia, busco todas esas referencias. Y yo estoy convencido como pastor que ya estamos comenzando los primeros pasos que se están dando en el mundo para establecer al gobierno mundial que va a encargarse de elegir a diez potencias, diez gobiernos, diez países para el equipo que va a funcionar en este sentido con el anticristo, llamado la bestia. Y por ello, debemos darnos cuenta que de todos modos, sea que lo entiende de una forma o lo entiende de otra forma, el modo de interpretación de la gente nos quitará el cumplimiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien? Sí. No importa cuándo, la manera que lo interprete, pero lo que Dios dice va a cumplirse. Amén. Y al final, cuando llegue el asunto, cada quien se va a dar cuenta si estaba bien o estaba mal en lo que pensó, en lo que creyó. Yo creo que hay mucha gente que tiene que mejorar estos modos de interpretación. La influencia, la influencia política religiosa ya está prácticamente establecida. Las alianzas militares y económicas están funcionando. Y el mundo está uniéndose a eso. Y bueno, por supuesto, para que ocurra, para que ocurra, el reinado del anticristo, tiene que ocurrir, debe ocurrir, de todas maneras, debe ocurrir una hecatombe económica. Eso es parte de la profecía. Tiene que caerse la economía. Tiene que llegar prácticamente a piso. Y no importa que se inyecten recursos, que se inyecten economía, que se inyecten dinero, de todas maneras va para el piso. No importa, usted puede inyectar todos los millones que quiera, que eso no salva la economía. Porque la situación va porque va porque va. ¿Y sabe por qué? Porque papá Dios lo ha dicho. Amén. Y entonces, cuando esta presente y supuesta, juega bien, cuando esta, y me digo esta por lo que acabo de decir, que eso está funcionando, cuando esta presente y supuesta unidad política, este en pleno desarrollo, entonces, ellos van a proclamar y van a firmar en las Naciones Unidas, un tratado de paz. Y van a ir a la primera, el primer país que van a consultar para el tratado de paz es a Israel. Eso estaba establecido proféticamente. Van a consultar a Israel. Israel es el primero que tiene que, junto con las naciones, de ayudar a decidir este asunto. Porque dice la Biblia, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente. Viene la piedra y va a caer sobre todos los reinos del mundo y los va a desmenuzar. Ahora, cuando ellos firmen el tratado de paz, eso está en camino, eso está en camino. Ya se están dando, se están dando, y hace mucho tiempo, todos los pasos necesarios para concretar el cumplimiento profético. Bueno, los hombres no piensan y no creen, porque no tienen a Dios, ni dejen que Dios os ríe, pero dice la Biblia que Cristo reinará por los siglos de los siglos. El reinado es de Cristo. Para que Cristo reine, no puede haber otro reinado. Así es, donde Dios reina, no reina el diablo. Donde Dios reina, no reina el hombre. Eso es así. Un solo reinado y es el de Cristo, Jesús. Amén. Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Los reinos del mundo, dice la Biblia, han venido a ser de el Señor y de su Cristo. Han venido a ser propiedad. Los reinos del mundo. Ahora, la palabra está en tiempo presente. Han venido a ser. Todos recuerdan lo que leímos en Daniel. Bueno, hay algunas escrituras que tendremos que repetirlas, porque es la profecía que estamos analizando, ¿no? Y estudiando. Por lo tanto, hay algunas cosas, algunos detalles, que hay que mantenerlo aquí vigente o leyéndolo y analizándolo y volviéndolo a leer para recordar las cosas. Porque son versículos, son pasajes claves. Y los pasajes claves no se pueden obviar. ¿Estamos de acuerdo? Hay que mantenerlo. Y muchas veces tendremos que, como digo, repetirlos muchas veces. En Daniel 2, ya lo leímos por ahora, entra en acción, entra en escenario. En el orden del estudio que estoy llevando, entra en escenario también, Daniel 2, 44 y 45. Que ya leímos una vez, miércoles pasado también, pero no se puede cerrar estos dos versículos. Son guía, son guía. Hay que mantenerlo allí. Ahora, ¿qué dicen? Así como viste que el hierro mezclado con barro se mezclará por medio de alianzas humanas, pero no se unirá el uno con el otro. Como el hierro no se mezcla con el barro. Ahí está. Habrá reinos y gobiernos fuertes, habrá gobiernos, reinos poderosos, habrá otros más frágiles. Y esta unidad del hierro y el barro, el oro y el hierro, significa frágilidad. Y significa también la imposibilidad de unidad. ¿Me dieron cuenta? Imposible que puedan unirse. Así que solamente habrá alianzas políticas y económicas, sociales, culturales y demás. Esa será. Ahora, esas alianzas no producirán unidad. El otro versículo. Y en los días. Óigame, aquí está la cosa. Daniel. ¿Daniel? Dos y mamá. Dos. Cuarenta y cuatro ahora. Y en los días de estos reyes. Bueno, ya leí cuarenta y cuatro, no, en cuarenta y cinco. De la manera que viste, del monte fue cortada la piedra, no con mano, la cual desmenuzó. Me interesa eso. La cual desmenuzó. Vamos a hacer un pequeño, una pequeña pausa ahí. Cuando dice que desmenuzó. Que desmenuzó. Qué mierda. Está diciendo que en el plan de Dios ya todo está hecho. Dios llama las cosas que no son como si fueran. ¿De acuerdo? En el plan de Dios ya está hecho. En el calendario divino ya está hecho. Tremendo, ¿verdad? Entonces, si está hecho, es porque ya está, ya viene de camino, ya está hecho. Ya fue enviado, ya está hecho. Ya está hecho plan. Por ello, en esos días, lo hará Dios, la cual desmenuzará el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro. Bueno, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Bueno, esta palabra, detengo ahí también. Esta palabra, en lo porvenir, marca la época presente. Ya estamos dentro de lo que se considera en lo porvenir. Lo porvenir puede ser muchos años, menos años, un siglo, diez días, lo que sea. Pero ya estamos dentro de esa época profética que se llama lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel, su interpretación. Entonces, esta palabra, hermano, esta palabra profética es fiel, verdadera. Fiel y verdadera. ¿Cuánto pueden creer eso? Es fiel y verdadera. ¿Qué significa? Que no habrá fallo, no habrá error. No hay margen para error de que no se cumpla, ni la menor posibilidad de que no se cumpliera. Eso está confirmado, está ya firme la palabra y crea o no crea, se va a cumplir. El hecho de que la gente no crea, no anula el propósito de Dios, no invadida, invadida, perdón, no invadida el plan de Dios. No le resta importancia ni valor a lo que Dios dijo que va a ocurrir. ¿Están de acuerdo? Porque mucha gente puede creer como quiera, como le guste, pero eso no afecta. Por eso el cristianismo, el cristianismo ha sido bombardeado, maltratado, golpeado por los siglos, desde siempre. Pregunto, lo han podido quitar, lo han podido invalidar, pueden matar a las personas, pueden matar a los profetas, pueden matar a los pastores, pueden matar cristianos, pero el evangelio también lo puede matar. La fe nadie lo puede matar, la paz de Dios todavía lo puede matar, el Espíritu Santo todavía lo puede matar, la palabra no la puede matar. Todo lo que es el evangelio, la gracia, el favor de Dios, la misericordia, la verdad, no la pueden matar nadie. Ninguna potencia de gobierno, ni el diablo mismo, ni el anticristo, nadie. Por eso Pablo dijo, por eso que Pablo dijo cuando estaba preso. Yo estoy aquí preso, pero la palabra, y cantada y predicada, pero la palabra no está presa. Cuando el presidente preso a los cristianos, la palabra está libre. Nunca podrán encerrar la palabra en un puño o en la cárcel, en ningún lado. Bueno, por tanto, proféticamente vamos a entender que las tendencias ya establecidas para el funcionamiento de estos sistemas están. Están, la globalización ha sido usada con ese propósito también. También quieren ahora, pues, como dijimos miércoles, establecer una sola adoración. Todo eso. Y todo ese tipo de tendencia y política están preparados ya, dando los pasos finales para el trabajo y reinado del maligno del anticristo. Ahora, hay la posición unificadora, que quieren imponer, quieren implantar, quieren poner a la fuerza en el mundo una posición unificadora. Es decir, que si tú no estás por aquí, estás de más. Eso es lo que viene. Cristianos, hermanos y hermanas, antenas levantadas, levantemos las antenas del entendimiento y ubiquen y comprendamos que eso es real. Viene el momento decisivo. Si usted no acepta lo que ellos quieren establecer, van a decirle que está de más en dos. Y llegará el momento que se dirá, estamos ajustando la tuerca y le van a decir, esto o la muerte. Eso viene. Así que hay que prepararse desde ahora. Hay un himno que cantamos, no sé si está en el llenario, pero dice, cristianos todos a prepararse. Ya la higuera, que quiere rotarlo, o algo así. Cristianos todos a prepararse. Sí, está en el himno. Entonces, estamos viviendo esos tiempos de esa tendencia. Explico algo más. Por ejemplo, la cultura política y estudios del humanismo. El humanismo es una de las tendencias y de los valores de este tipo de manifestación en cultura. Los valores espirituales sin Dios. Y el hombre quiere darle valor al hombre. Levantar el espíritu humanista. Porque de esa manera se alejan de Dios. Dios se los pone en un lado, supuestamente ellos, para suplantar, para cambiar toda esa creencia, toda la educación, la formación, la moral, todo lo que aprendimos moralmente, ponerlo a un lado y tomar otro rumbo. Ya lo están haciendo, promoviendo la destrucción y el cambio de la familia, la posición de cambiar el sentido de género y todo eso que están haciendo. Porque la familia, la formación moral de la familia, es algo creado por Dios. De las familias se forman los pueblos, los barrios, el mundo. Los gobiernos y toda esa forma de qué? De familia. Por tanto, al anticristo le conviene que el sistema o posición o manera de operar al ser humano, que Dios estableció, le conviene quitar eso. Porque de esa manera puede introducir la mentira, el engaño y la maldad. Y la gente como no tiene temor a Dios, si el temor a Dios se va, pues es presa fácil para la del hijo. Por tanto, tiene que debilitar y destruir el espíritu de moral y el sentido de moral y el prestigio y de lo bueno. Para introducir otra forma. Si el hombre no tiene temor de Dios, ya es fácil de manejar para cualquier lado. Entonces, al anticristo no le va a convenir la posición cristiana y bíblica. Los creyentes le ayudan a oración, clamando y dependiendo de Dios en oración, con el Espíritu Santo, en alabanza, en adoración. Adorar solo a Dios, porque el anticristo es un espíritu satánico que conoce todo lo de Dios. Conoce a Dios mejor que usted y yo. Mil veces. ¿Entienden? Y sabe cómo manejar al hombre y con nuestra habilidad ser humano. Y sabe cómo manejar al hombre para quitar del hombre, por lo menos del creyente, estos valores. Por ello, habrá más creencias satánicas en el mundo, una sola forma, una sola religión, demoníaca, pretenciosa, fanática, ofensiva, egoísta, mala, dominante, discriminatoria, un poder engañoso que está comenzando en el mundo. Más que en el tiempo normal. Queridos hijitos, ya está en el mundo. Pero hoy más que nunca. Tremendo, ¿verdad? Bueno, hay un sistema que voy a mencionar, que es un recurso, un recurso cultural y social que se utiliza para ir implementando y estableciendo las condiciones que el diablo necesita. Y es el libertinaje. El libertinaje. ¿Cómo se llama hoy día? ¿Recuerdan a los hermanos que están escuchando? Todos los que están conectados. ¿Cómo se le llama hoy día al libertinaje? ¿Cuál es la palabra, cuál es el formatum, el formatum de creencia o de pensamiento que se utiliza para sustituir la palabra libertinaje? Porque no le conviene tampoco que sea, es muy conocido, demasiado, ¿entienden? Y han utilizado un vocabulario diferente, más social, más político, mejor para el entendimiento humano. Y le digo cuál es. La palabra que se utiliza hoy día es derechos humanos. Derechos humanos, derechos humanos, derechos humanos, se ha colocado sustituyendo la palabra libertinaje. Porque ahora cada persona tiene derecho de hacer con su cuerpo, con su vida, lo que desee hacer. Y es penalizado el que se lo ponga. En el mundo entero. Usted tiene el derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo, con su vida, y nadie se puede oponer. Si la iglesia se opone o alguien se opone, ya es penalizado. Tiene todo eso. Entonces, cuando usted habla de derechos humanos, no es solamente un asunto. Hoy día, bueno, nos metieron en la cabeza el creer que hablar de derechos humanos es un asunto político de las naciones, de los países, de los gobiernos. Mire, hermano, esa es la píldora, esa es la que nos han hecho ver y estragar. Pero analizando bien la cosa, los derechos humanos lo aplican a un nivel de sociedad.